Desde hace siglos, la figura de Judas Iscariote ha sido objeto de controversia y misterio. Fue un traidor desalmado o simplemente un peón en un juego más grande. ¿Qué hay detrás de su descendencia? En este video de, Detrás del Misterio, exploraremos las diferentes teorías y referencias en la Biblia y otros textos para desentrañar el enigma de la descendencia de Judas Iscariote. Saludos y bienvenidos al video sobre la descendencia de Judas, un personaje bíblico que ha sido objeto de controversia durante siglos. En esta sección, exploraremos quién fue Judas Iscariote y por qué es importante entender su papel en la historia del cristianismo. Judas es conocido como el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. En la Biblia, se describe que él condujo a los soldados romanos hasta donde estaba Jesús en el jardín de Getsemaní y lo identificó con un beso. Esto llevó a la crucifixión de Jesús y se convirtió en un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Hay varias teorías sobre las motivaciones de Judas para traicionar a Jesús. Algunos creen que estaba desilusionado con la dirección que estaba tomando el movimiento cristiano y esperaba que la traición llevara a un cambio. Otros teólogos sostienen que Judas estaba motivado por la codicia o la envidia o que incluso podría haber estado bajo la influencia del demonio. Aunque Judas es a menudo recordado como un traidor, su papel en la historia cristiana es crucial. Su traición fue necesaria para que se cumplieran las profecías bíblicas y para que se produjera la muerte y resurrección de Jesús, que es la base de la fe cristiana. Sin Judas, la historia del cristianismo podría haber sido muy diferente. En la Biblia, hay algunas referencias que sugieren la existencia de descendientes de Judas. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, se menciona que Judas Iscariote entregó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se suicidó. Luego, en Hechos de los Apóstoles, se dice que Judas compró un campo con las mismas 30 piezas de plata y allí se cayó y se desgarró por la mitad. En el libro de Enoch, un texto apócrifo que no forma parte del canon bíblico, se menciona a un ser llamado Azazel, quien es descrito como un demonio caído. Se cree que Azazel es una representación simbólica de Judas Iscariote y que su descendencia son los demonios que habitan en el mundo. Estas referencias han llevado a algunas teorías sobre la descendencia de Judas y su posible conexión con el mal y los demonios. Algunos incluso han sugerido que la línea de descendencia de Judas Iscariote todavía existe hoy en día y que pueden ser los responsables de actos malignos y perturbadores en el mundo. Sin embargo, algunas teorías sugieren que la descendencia de Judas podría tener una importancia mucho mayor de lo que se piensa. Se habla de un linaje oscuro, oculto en las sombras, con una conexión misteriosa con algunos de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. La verdad sobre la descendencia de Judas podría estar escondida en los rincones más profundos de la historia y ser más impactante de lo que jamás imaginamos. Hay quienes creen que la verdadera historia detrás de Judas y sus descendientes se ha mantenido oculta durante siglos y que hay una razón por la cual estas referencias bíblicas y extrabíblicas son tan ambiguas y misteriosas. ¿Podría ser que la descendencia de Judas tuviera un papel importante en algún tipo de profecía oculta? ¿Podría haber una conspiración detrás del silencio en torno a los descendientes de Judas? ¿Y qué papel jugarán en los eventos futuros de la historia cristiana? Son preguntas que nos llevan a profundizar aún más en el misterio de Judas y su linaje y que podrían tener consecuencias sorprendentes en la comprensión de la historia cristiana y su relevancia en el mundo actual. En conclusión, la historia y la mitología se entrelazan en la religión y la cultura, y la descendencia de Judas es un ejemplo de ello. Aunque las referencias bíblicas y del libro de Enoch sugieren la existencia de descendientes de Judas, no hay evidencia histórica concluyente que lo demuestre. Sin embargo, la importancia de esta historia radica en su significado simbólico y teológico en la historia cristiana. La traición de Judas a Jesús y su posterior arrepentimiento y suicidio son elementos clave en la narrativa cristiana de la pasión y la crucifixión de Jesús. Por último, la realidad o la leyenda de la descendencia de Judas sigue siendo un misterio, pero su impacto en la religión y la cultura continúa siendo significativo. Nos vemos en la próxima.